Esta propiedad se encuentra una de las comunidades más antiguas y establecidas de la zona de Bávaro, Punta Cana. Está a sólo 20 minutos en automóvil del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y a 10 minutos en automóvil del centro de Punta Cana y Plaza San Juan. Tiendas y centros comerciales llenos de restaurantes, bares, coco bongo. Residencial cerrado y vigilado 24 horas, cuenta con garitas y con seguridad privada y local. Frente al campo de golf, restaurante privado dentro del condominio, cancha de pádel, hermosa piscina, acceso a playa privada con transporte incluido gratis. Condominio acogedor, con amplias áreas verdes y ambiente familiar, este condominio es ideal tanto para la vida propia como para el alquiler a corto o largo plazo y generar dinero. Tercer nivel. 110.61 metros cuadrados de construcción. Dos habitaciones. Dos baños. Sala. Comedor. Cocina. Un parqueo. Galería. Espacio de recreación personal. Totalmente amueblado. Documentos al día. Precio. Precio. 115 mil dólares. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora para mantenerte informado.